Buenaser amici. Oggi io voglio parlare di come fare la pasta bolognese. Bueno, este no es un vídeo en italiano, es un vídeo en español, pero el platillo de hoy es 100% italiano. Es un platillo icónico de la ciudad de Bologna en Italia. Cuenta la leyenda que los trabajadores antes de irse a su jornada dejaban su carne preparándose en esto que le llaman el ragú. Es una salsa a base de tomate y carne. Y cuando regresaron de la jornada laboral, bueno pues el ragú estaba totalmente listo y había hervido a fuego lento por unas 8 o 7 horas. Entonces vamos a ver los ingredientes de este maravilloso platillo conocido en todo el mundo. Vamos a nombrar los ingredientes uno por uno. Esta receta va a llevar una libra, o medio kilo de carne molida de res. Puede ser combinación también de cerdo con res, o puede ser carne de ternera también podemos ocupar, o solo de cerdo si les gusta un poco más. Esta carne que yo estoy usando es una carne de 80 por ciento, no no no, más bien 90 por ciento de carne magra y 10 por ciento de grasa. También lo podemos hacer con una 80-20. Tenemos aquí media cebolla ya picada, 150 gramos de tocino, también podemos usar panceta, una varita de apio picada, una zanahoria mediana, también ya cortada en cubitos. Nuestro paquete de tagliatelle o espagueti, lo que tengan yo voy a hacerlo con espagueti. Tengo aquí esto que es caldo de res, es lo que le llaman stock o fondo. Este es de res, puede ser de pollo o si no tienen, bueno podemos usar solamente agua. Este es vino tinto, yo no lo voy a usar en esta ocasión, pero la receta original lo lleva. Este aceite de oliva, sal y una lata de salsa de tomate o de puré de tomate concentrado. Bueno vamos a comenzar con nuestra receta y lo primero que vamos a hacer el día de hoy es en una cacerola más o menos grande vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y lo vamos a dejar calentar a fuego medio-bajo. Es importante que no se caliente a fuego muy alto porque el aceite de oliva se descompone con la temperatura, no tiene mucho aguante digamos el calor, entonces puede llegar a incluso amargar o hacer tóxico. Entonces ya que está un poquito caliente nuestro aceite de oliva vamos a agregar nuestra cebolla para pocharla un poquito, que se haga transparente, translúcida y después vamos a agregar nuestro tocino. Aquí vamos a agregar un poquitito de sal para ayudar a que nuestra cebolla se haga transparente más rápido. Le estoy poniendo sal de grano, pero ustedes pueden ocupar sal fina. Bueno, nuestra cebolla ya está casi transparente, así que en este momento le voy a agregar lo que es el tocino o la pancheta, lo que estén ocupando. Entonces lo vamos a mover y vamos a dejar que se sofría junto con la cebolla. Una vez que el tocino empiece a estar un poquito doradito, le vamos a agregar el apio y la zanahoria. Este va a ser nuestro sofrito base para nuestro ragú boloñez. Bueno, aquí nuestro tocino ya está quedando un poquito doradito, ya está saliendo toda su grasa y en este momento le voy a poner la zanahoria y el apio que ya tenemos cortadito. Y lo vamos a dejar ahí también que se reahogue con la grasa del tocino y pues que todo esto vaya agarrando un poquito de sabor. Entonces todo lo vamos a hacer a fuego medio-bajo para que no se nos queme y también para que la cocción vaya siendo lenta y tenga un poquito más de sabor nuestra salsa. Nuestros vegetales ya están reahogados, ya están haciendo un poquito blanditos, entonces en este momento le voy a empezar a agregar la carne molida. Es importante ir desbaratando la carne con nuestras manos para irse la agregando y que no se vayan a hacer como bolas, digamos. Que quede bien desbaratada la carne. Si ustedes ven que se empieza a aglutinar en algunas partes la carne, aquí le podemos agregar un poquito de agua o del caldo de res o de pollo que estemos utilizando. Entonces esto es un tip para desbaratar la carne molida. Entonces lo desbaratan con su mano y si ven que se empieza a aglutinar le agregamos un poquito de caldo o de agua. Ahora, aquí ya le voy a agregar un poquito de caldo de res que tengo para irla desbaratando. El aproximado de una taza. Y entonces le voy a mover. Si ven que no está más caldito, pues le van poniendo. Es importante mover constantemente para que no se haga bolas la carne. Le acabo de agregar un poquito más de caldo de res. Para seguir deshaciendo la carne. Y en este momento, si van a ocupar vino tinto, le pueden agregar una taza de vino tinto. Que se vaya evaporando el alcohol conforme la carne se va cocinando. Yo no voy a usar vino tinto en esta ocasión. Pero si ustedes deciden usar vino tinto, además de que les va a quedar delicioso. Yo ahorita por razones médicas no puedo tomarlo por la acidez del vino. Pero si ustedes lo deciden usar, entonces yo les aconsejo que el vino que usen sea el vino que ustedes usarían para tomar en su casa. No compren de ese vino que es como muy barato, que es como vino para cocinar. Porque para empezar les va a dejar un sabor que no debe de ser. Y posiblemente incluso hasta se amargue. Entonces les recomiendo que si usan vino, utilicen un buen vino. Entonces ahorita, como pueden ver, ya se está desmoronando bien nuestra carne. Y aquí agregaríamos el vino tinto. Y lo dejáramos que evaporara por unos 10 minutos. Entonces, en mi caso, que no voy a usar el vino, es momento de agregar la salsa de tomate. Entonces le voy a agregar media lata. Que viene siendo como una media taza. Lo voy a integrar. Y según como lo vea, le agrego un poco más. Si ustedes están utilizando concentrado, entonces diluyen el concentrado de tomate con vino tinto. O con caldo de res, de pollo o simplemente agüita. Ahora, le voy a echar toda la lata de mi salsa de tomate. Esta salsa no trae nada, es solamente el tomate molido. Así que no trae especies de nada. Lo voy a integrar y vamos a dejarlo hervir. Si su concentrado de res ya trae sal, bueno, pues es importante que chequen de sabor el ragú, la salsa que estamos preparando, para que no se les vaya a salar. Entonces, en este momento le voy a agregar un poquito de sal, el aproximado de una cucharadita. Y lo vamos a dejar hervir a fuego bajo tapado durante una hora. Ahí va a estar hirviendo una hora. Y en una hora nos vemos. Bueno, mientras nuestro ragú se está cocinando a fuego lento, vamos a agregar en una cacerola suficientemente amplia, como para que entre el espagueti, vamos a agregar sal. Unas dos cucharadas de sal y un chorrito de aceite a nuestra agua que va a empezar a hervir. Ahí vamos a hacer la cocción de nuestra pasta. Le pueden agregar opcional unas hojitas de laurel si gustan, como para darle un poquito más de sabor, pero no lo necesitan. Entonces vamos a dejar que esto hierva y cuando esté hirviendo, venimos para preparar la pasta. Bueno, pues aquí el agua ya está hirviendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cocinar nuestra pasta, pero la vamos a dejar al dente, o sea, al punto. Vamos a agregar nuestros espaguetis dentro de nuestra cacerola. Y con la ayuda de este instrumento, que es como un peine, vamos a irlos sumergiendo. Los vamos a mover un poquito para evitar que se nos peguen. Que todos los espaguetis, digamos, se remojen y no quede ninguno junto. Ok, bueno, ya que lo tenemos así, vamos a tomar el tiempo, nueve minutos. A partir de este momento, contamos nueve minutos y checamos nuestra pasta. Vamos a darle una movidita y lo dejamos que siga hirviendo. Bueno, ya pasaron nuestros nueve minutos y vamos a checar que nuestro espagueti esté al dente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tomar un espagueti, uno solo, y lo vamos a cortar en dos. Una vez cortado, vamos a checar que el espagueti tenga un puntito blanco en el centro. Casi no se alcanza a ver, pero bueno. Tiene ahí un puntito blanco, casi imperceptible. Porque eso significa que nuestro espagueti está al dente. Voy a apagar el fuego. Y voy a empezar a drenar mi espagueti con ayuda de un colador. Lo puedo hacer también en donde lavamos los trastes. Solo que yo quiero conservar un poquito del agua de este espagueti para nuestra salsa, si es que llega a necesitar un poco de líquido. Entonces, si ustedes van a ocupar su pasta inmediatamente, no necesitan lavarla. Si van a tardar en ocupar la pasta, entonces lo mejor es que esta pasta la laven con agua fría para detener la cocción del espagueti y no se haga una pasta como batida. Y cuando la vayan a usar, solamente le ponen un poquito de agua tibia o fría encima para que se despegue. Mientras tanto, la pueden tener guardada en una bolsita de plástico sin ningún problema. Entonces, aquí ya está mi pasta drenada. Y como yo la voy a ocupar al rato, en este momento la voy a enjuagar con agua fría. Bueno, ya que nuestra pasta esté bien, bien fría, gracias a la ayuda del agua, vamos a reservarla en una bolsita de plástico. Y justo antes de usarla, la voy a volver a lavar así como ahorita para que se despegue, porque va a estar hecha un bloque. Pasta que difícilmente lo van a poder despegar con las manos. Pero con ayuda del agua se va a poder. Entonces, esta pasta ya está totalmente fría. Ya la puedo reservar. Nuestro ragú lleva ya una hora aquí cocinándose. Como pueden ver, ya se secó un poquito. Así que le vamos a agregar una o dos cucharones del caldito de la cocción de nuestra pasta. Solamente para hacerle un poquito más caldosito. Vamos a dejar que hierva. Entonces ya le pusimos un poquito del agua de la cocción y lo vamos a dejar hervir. Y ahorita que ya está empezando a hervir, vamos a probarlo de sal. Y si ya está, lo apagamos. Esto ya está listo. Siempre nos debe de quedar un poquitito pasado de sal, porque la pasta le va a absorber mucha sal. Entonces, solo un poquito, nada más. Para que cuando lo mezclemos con la pasta, pues quede al punto. Ya volvió a hervir después de que le puse el agua de la pasta. Así que en este momento lo voy a apagar. Y está listo para servirse sobre la pasta. Con un poquito de perejil picado y queso parmesano. Gracias por haberme acompañado en este video. Y nos vemos la próxima. Arrivederci.